La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva mi Cristo Rey! Gritaba contento, mi vida la voy por él. ¡Que viva mi Cristo Rey! Gritaba contento, mi vida la voy por él. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Gozando en el cielo está, cerquita de Dios, de dicha y felicidad. Gozando en el cielo está, cerquita de Dios, de dicha y felicidad. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Cristero fue José Lito, aquel niño santo gritaba, ¡Viva mi Cristo! Cristero fue José Lito, aquel niño santo gritaba, ¡Viva mi Cristo! Cristero fue José Lito, aquel niño santo gritaba, ¡Viva la Virgen de Guadalupe! 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 Cristero fue José Lito, aquel niño santo gritaba, ¡Viva la Virgen de Guadalupe! 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 Gracias por ver el video